Música Quiero mandar agradecimientos especiales a los miembros del canal por su apoyo Hola a todos chicos y chicas, soy Carla del canal Carla Cohen Recientemente empecé una serie de shorts donde buscaba a todos los comerciantes repartidos por el mapa Y recientemente, gracias a uno de vuestros comentarios, pensé que sería buena idea reunirlos a todos en un vídeo más largo Donde pueda comentar sus características con más detalle Así que quédate a ver el vídeo si te interesa conocer los 8 comerciantes de Fallout 4 que viven repartidos por el mapa Antes de nada quería aclarar que estos comerciantes no se pueden reclutar Y su característica principal por la cual los he elegido es porque siempre los encontrarás en la misma ubicación Es decir, no viajan Además, no se encuentran en los típicos emplazamientos del mapa Sino que están repartidos por la Commonwealth y en ubicaciones sin marcar No venden ningún tipo de objeto legendario y normalmente no poseen demasiado inventario Pero aún así, puede que encontrártelos te salve el culo en alguna ocasión Ya que comercian las 24 horas del día Así que sin más dilación, empezamos Música Comenzamos con este comerciante que no tiene nombre y además es variable Esto quiere decir que puede ser que sea un NPC diferente cada vez que lo visites Para encontrarlo deberás desplazarte hasta la cabaña de Ranger e ir al oeste, al borde del mapa Verás que hay como una pequeña zona de agua marcada Es hacia ahí, hacia donde te tienes que dirigir Encontrarás un pequeño estanque con un puente y una casita de madera al fondo Hay una zona de agricultura en la que puedes cosechar Y normalmente a su cuidado está la comerciante en cuestión A mí siempre me ha parecido como mujer, aunque con ropa distinta Realmente no tiene demasiado que ofrecer Mayormente vende chatarra Y no hay bancos de trabajo dentro de su cabaña Y tampoco puedes dormir en su cama Así que es un poco simple, ¿no? Pero bueno, puede ser que te salga el culo Si estás por esa zona y necesitas, no sé, comer algo O descansar En el número 7 tenemos otro comerciante sin nombre Que por eso los he puesto estos dos así como en la parte más baja del top Y lo podrás encontrar muy cerca del callejón del ahorcado Para llegar más rápido a él deberás cruzar el asentamiento Que por cierto, yo lo tengo así de chulo Gracias al mod de Sims Settlements 2 Te dejo un vídeo linkeado por si quieres saber más al respecto Tengo colonos calvos y tengo muebles que flotan en el aire Vale, partiendo desde la puerta que queda a un lado del asentamiento Y que normalmente está cerrada Nos dirigiremos hacia el frente donde verás un túnel subterráneo Allí dentro, a la derecha, encontrarás un comerciante Que normalmente suele ser siempre el mismo O al menos, en mi partida, así es Y que vende sobre todo chatarra Y algo de munición y comida Lo bueno es que puedes usar su fogón Y dormir en su cama si lo necesitas Así que su tienda es una buena parada Si juegas en supervivencia Porque además esta zona del mapa es bastante peligrosa Hey, ¿qué tal? Soy la Carla de la edición Y es que a este comerciante lo olvidé por completo Y no ha sido hasta que estaba editando este vídeo Que no me ha venido a la cabeza Y he dicho No, te lo has dejado Bueno, el caso es que al este del lago Walden Te encontrarás con la casa del archiconocido Loco o loca de los gatos Digo loco o loca porque a mí me ha parecido siempre Como NPC masculino Pero sé que alguno de vosotros Por lo que me habéis dicho en comentarios Os ha parecido como NPC femenina Así que puede ser tanto hombre como mujer No tiene nombre el comerciante en sí Lo curioso es que vive en una casa Que está llena de gatos Como 5, 6, 7 Dependiendo de en qué momento vayas a verlo Que también está llena de cuadros de gatos Y pues el tío parece ser como un fanático de los gatos ¿No? O la tía o lo que sea No tiene un inventario super especial No te vende nada super raro Lo que sí que es verdad es que te puede vender Ropa de los gatos del átomo Antes de que los conozcas o que los visites Y también te vende carne de gato Digo que es curioso porque si te fijas Detrás de su casa hay como un cementerio Con cuatro tumbas Creo que son Que parecen ser de gatos Porque son como diferentes a las tumbas de humanos En Fallout 4 son tumbas diferentes Parece que son como tumbas de gato Y a la vez que los entierra Pues a la vez vende su carne Y esto es lo curioso Porque te hace pensar Este hombre que hace Es espera que se mueran sus gatos Para vender su carne Y enterrar los restos O los mata a él No sé Whatever Vale, a este comerciante Lo he colocado en esta posición Porque aunque no tiene mucho en su inventario Se diferencia por los anteriores Porque hace envíos de material A tu asentamiento Lo encontrarás en una pequeña tienda de regalos Con una puerta azul Que queda justo después De cruzar el puente Cercano a ti con derroga Ahí encontrarás un señor mañoso Que comercia principalmente con chatarra Pero que también hace envíos de caucho Madera Hormigón Cerámica Y cobre Hay una caja fuerte Tras el mostrador Que puedes abrir y vaciar Y algunos elementos Que podrás quedarte sin problema también Además la primera vez que lo visites Podrás encontrar unos cuantos jets Tirados por el suelo Yo ya no los tengo Porque pues ya me los llevé En su momento Y ya no se respawnean Y bueno Y como extra Su tienda tiene una central química Que puedes usar sin ningún problema No hace falta que diga Que si le robas algo Pues se va a volver hostil Pero bueno Es un buen comerciante Mejor que los anteriores Porque hacen envíos Vale, número 5 He dudado un montón En qué posición colocar a Leonard En este top Porque aunque no ofrezca mucho Como vendedor Tiene algo de mérito Por la zona en la que vive Para encontrarlo Tendrás que dirigirte A casita en la costa E ir dirección sur Que por cierto A vosotros también os desfilan Hijos del átomo Constantemente alrededor Del asentamiento Y además no son hostiles Solo se dedican a Andar ¿Sabes? Por al lado En fin Su tienda queda Entre esta ubicación Y el agujero de Hugo Y lo bueno es que el tío Vive relativamente cerca De una reina Mayerlerk Que se respawnea además ¿Sabes? O sea Con dos cojones Bueno Leonard vende principalmente Consumibles Y algo de drogas Y algo de munición Y armadura Y en su casa Tienes un hornillo Que puedes utilizar Y una fuente Aunque la cama No está disponible Puede ser que Por la zona en la que vive Este tío Te lo encuentres muerto ¿Sabes? Porque normal Viviendo donde vive Normal Y es fácil de encontrar Porque verás el cartel De Open Desde lejos Aunque haya niebla Número 4 Y esta es mi favorita No diré que es la mejor Pero es mi favorita Vale En el número 4 Tenemos a Eleanor Su casa está ubicada Muy cerca De Fairline Hill Estates Y como curiosidad Te diré Que la primera vez Que la encontré Fue después de toparme Con una jaula Con un perro dentro Pero encerrado ¿Sabes? Y va yo tan tranquila Y me encontré La jaula Con el perro dentro Y al liberarlo Me atacaron Dos cazadores Y después de matarlos Decidí seguir al perro Y siguiendo al perro Me encontré con Eleanor Ella vive en una caravana Cerca de un estanque A un lado de su casa Hay dos tumbas Y también hay juguetes Como un columpio Y un triciclo cerca Lo que me hace preguntarme Si en el cementerio Está su familia O ella ocupó la casa Tras el fallecimiento De unos desconocidos O no sé Bueno El caso es que Eleanor Tiene un huerto Del que podrás cosechar Y principalmente Vende consumibles Y chatarra Aunque también tiene Algo de drogas Y munición No podrás usar su cama Y no tiene ningún banco De trabajo Pero la he colocado En esta posición Porque es la única De la lista Que parece tener Algo de historia Y es que dentro De su caravana Encima de la mesa Encontrarás una carta Muy interesante Que te voy a leer Ahora mismo Bosco Oye No pienso volver Tengo más de 60 años Por el amor de Dios Déjame en paz Creo que lo he hecho Bastante bien estos años He ahorrado mis chapas Y he encontrado un sitito En los bosques Del sur de la ciudad Pienso establecerme allí Y disfrutar de la jubilación Hoy en día No hay mucha gente Que pueda decir eso Si te acuerdas Bosco es el líder saqueador Con cabeza de mascota Que vive en el instituto técnico De B Y parece que Eleanor Se cansó de él Y decidió abandonar el grupo Junto con su perro Y es que la historia de Bosco En verdad Si más no Es curiosa Si quieres que hable de ella En un vídeo Lo que sea Déjamelo en comentarios Y ya la haré La historia completa de Bosco Y su grupo de saqueadores Eleanor Como distinción también Con los demás Tiene un nivel bastante alto Que es comparable Que es comparable A la de un líder saqueador O un saqueador veterano Y bueno Esto tiene sentido Si tomamos en cuenta Su pasado Ya que ella era saqueadora Y estaba con Con Bosco Y además Pues como que tiene 60 años ¿Sabes? Ha tenido tiempo De ganar experiencia Y además Si rescatas a su perro Te ofrecerá un 25% De descuento En su tienda Hey Solo quería recordarte Que si te gusta lo que ves Puedes suscribirte a mi canal Para no perderte ningún vídeo Es gratis Aunque si te suenan algunas chapas También puedes unirte al canal Como miembro Y disfrutar de ventajas exclusivas Tienes tres niveles diferentes Para elegir el que más se ajuste a ti Ah sí Y sígueme en Instagram Para que podamos charlar A esta comerciante Me ha costado mucho Ubicarla en el top Y es que es útil Porque es la única Que aparte de comerciante Es médico Pero tiene una parte negativa Déjame que te explique Para encontrar A la médico Bethany Que es así como se llama Tendrás que desplazarte Hasta Arcjet Systems Y bueno En mi mapa verás Que hay un avión Y que en el tuyo No aparece seguramente Y es porque tengo El Fallout London Releaser Instalado Te hablo un poco de él En este vídeo Que te dejo aquí enlazado Por si quieres verlo Bueno Desde Arcjet Systems Si te diriges al noroeste Encontrarás un estanque Radioactivo Con una casa en el centro Si vas sin la servo Podrás llegar a absorber Hasta 11 puntos de radiación Y esa es la parte negativa Obviamente En la casa de esta Médico de Bethany Hay un colchón Que puedes usar Hay un banco de trabajo Para armas Y ella mayoritariamente Comercia con drogas Pero también Vende algo de chatarra Lo bueno Es que también Hacen víos de antiséptico Que es un material Muy escaso Entonces está bien ¿Sabes? Porque te servirá Para fabricar Muchos tipos de drogas Y no hace falta Que te diga Que como es médico También curará tu salud Tus adicciones Y la radiación Que esto Es lo que a mí Me pica un poco Porque es como que Pues la tía esta Tiene montado El negocio perfecto ¿No? Porque vas ahí A visitarla Te irradias Hasta los huesos Y luego ya te cobra Para curarte Pero bueno Tiene negocio perfecto Esta señora Es una crack En fin Este es el número 3 Vale Número 2 Tenemos a Slim Slim está al este Del instituto técnico DB Del que hemos hablado antes En el puesto número 4 Con Eleanor Y está prácticamente Al lado ¿Vale? Del instituto técnico DB Es un necrófago Que vende mayoritariamente Drogas Aunque también Podrás encontrar Algo de munición Armas Y armadura En su inventario Lo mejor de Slim Es que en su base Tiene una cama Un fogón Un banco de trabajo Para armas Uno para hacer armaduras Y una central química Que puedes utilizar Le puedes pedir permiso Pero si no se lo pides No pasa nada ¿Sabes? No te va O sea Puedes usarlo igualmente No te va No se va a volver hostil Ni nada También hay una caja de munición Por ahí Que puedes vaciarle Y algunos artículos En el suelo Que podrás coger sin problemas Porque están en verde Y es curioso Porque Slim vive Justo al lado De un grupo grande De saqueadores Porque en el instituto técnico De B hay un montón De saqueadores Y luego al otro lado Hay artilleros ¿Sabes? Y no tiene ningún tipo De defensa O sea que tiene también Los cojones bien gordos El Slim Y bueno Sabemos O podemos deducir Que por un graffiti Que hay cerca de su casa Podemos deducir Que está afiliado Al ferrocarril Pero realmente Bueno Él no te da mucha conversación Y no lo dice En ningún momento Pero bueno Nosotros lo podemos deducir Por el graffiti Que está cerca De su casa Vale Y en primer lugar Número uno Tenemos a Opal Que Opal En mis seis años De jugar a Fallout 4 O más No sé cuántos años Llevo jugando a Fallout 4 Un montón Bueno Tengo que decir Que nunca Me topeo con ella Y no fue hasta Que uno de vosotros Me contó de su existencia En comentarios Que la descubrí Así que muchas gracias Gatowo Por hacerme saber De Opal Te mando un saludo Y un beso Al principio Me costó un poco Encontrar su base Pero bueno En realidad es muy fácil Para hacerlo rápido Deberás dirigirte A Torre de Aduana Y desde allí Desplazarte Hacia el juzgado 35 Pero en lugar De ir a la izquierda Que es donde está El juzgado Tienes que seguir Por la derecha Y verás Un callejón estrecho Con una escalera metálica Y una torreta Que es ahí Donde está Opal En la parte de abajo Encontrarás cositas Que puedes coger Sin problema Es más Yo encontré 50 chapas En el contenedor Aunque me imagino Que es porque Tengo el perk De coleccionismo De chapas Coleccionista de chapas Perdón Me imagino Que es por eso Y bueno Y también hay como Una tienda De crepita Ahí con una escopeta Trampa Que bueno La desactivas Y luego Pues hay algo de ropa Que siempre puedes vender O usar Para tus asentamientos Y que la puedes pillar Sin problema Porque no se volverá hostil Opal Revisado esto Subiendo por las escaleras En el tejado del edificio La encontrarás a ella Y ella también parece Que está como afiliada Al ferrocarril Porque hay un graffiti Una marca del ferrocarril Y Opal Básicamente La he puesto en el número uno Porque vende un poco de todo Vende chatarra Consumibles Drogas Munición Armas y armaduras Y también hacen Bios Y además en su base También podrás encontrar Un banco de trabajo Para armas Y otro para armaduras No podrás dormir En su colchón Pero Digo que es la mejor Porque aparte de que Vende un poco de todo Y tiene bancos En su base Su casa La zona en la que está ella Es como la más peligrosa De todas Y puede ser Que te salve De más de un apuro ¿Sabes? Durante tu partida Más si juegas en superviviente Y estás por esa zona Que es como súper peligrosa Pues encontrarte con Opal Puede que te salve el culo Más de una vez Sabiendo que está ahí Porque además Tiene las torretas Está protegida Y puede ser un buen sitio Para descansar O para Pues comprar munición O drogas Lo que haga falta Y bueno chicos Estos han sido Los 8 comerciantes Repartidos por la commonwealth Estoy pensando En hacer un vídeo Sobre cómo encontrar A los comerciantes De nivel 4 Ya que la mayoría Son encuentros aleatorios Y tal Y bueno He encontrado una forma Como de Que te aparezcan ¿No? Entonces Me gustaría hacer un vídeo Escribidme en comentarios Si os interesa Porque si no os interesa No lo voy a hacer Obviamente Y nada Nada más por mi parte Chicos y chicas Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado mucho Y como siempre os digo Cuidaros mucho Sed muy felices Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!